¿La alcaldía de Tuxtla o la senaduría? No me molestaría ser presidente municipal de Tuxtla pero me encantaría ser senador. Sin embargo yo le pido a mi amigo, digo que no me limite porque también me encantaría ser gobernador. Hay muchos que quieren y van a decir, Emilio, ¿por qué? Bueno, comparemos, comparemos, no, yo quiero ser un día y estoy joven para poderlo hacer, si no esta vez la próxima o cuando toque, ¿por qué? ¿Por qué? Comparemos currículums, historias de vidas, formaciones académicas, formaciones profesionales entre los que han querido y los que queremos y luego digamos quienes pueden conocer más allá de popularidades. Los estados requieren, aparte de políticos, administradores profesionales para que leen un sentido de rumbo a esto. Insisto, no es de una frase bonita para ponérsela como se lo gana tu campaña, no es de un discurso bonito para decir que quieres a tu estado, no, es de haberte la jugado. Y mi estado necesita un administrador que demuestre mucha honestidad y que cambie el rumbo económico de este estado. ¿Cuándo? Cuando Dios y el destino decida. Pero yo aspiro a poder servir a mi estado de donde sea. Además no todo es la política. Es mi empresario toda mi vida y lo que quiero es seguir trabajando. Porque a mí me andrán las críticas y dirán, ah, quieres seguir en esto y quieres seguir en aquello. No, no, me encanta la política porque es la manera de poder cambiar el rumbo de muchas cosas. Por eso te decía que me limitas entre senador y presidente. Pero el 18 seguro el Senado. Bueno, seguro no hay nada en la vida, cada día trae su propia respuesta. Yo espero que en el 18 pueda yo ser candidato a senador y espero poder ir a dar la batalla y ganar, pero para eso falta mucho. Es decir, hoy soy diputado, soy un diputado que hace su trabajo muy contento y muy feliz. Que todo su dinero que gana como diputado lo utiliza para gasto social. Yo subí a las redes en que me gasté mi bono y me gasté tres veces eso. Y todos los meses uso lo que gano como diputado social y más. Porque es el compromiso que he hecho siempre. Emilio. Mándame, Diego. Fue un error haber aceptado a la Secretaría Municipal con Yacir Vázquez. De ningún modo. No lo digo por el desenvolvimiento en esa posición tuya, sino por el contexto y por lo que todos sabemos que esa administración fue bastante cuestionada. De ningún modo. Primero, ayudamos a muchísima gente. Yo tuve la oportunidad de ayudar a mucha gente. Obtuve una experiencia invaluable en lo que es el trabajo del municipio del día a día. Debo decirte que a Yacir lo han juzgado injustamente. Yacir fue presidente 15 meses. Ha habido otros de más tiempo que lo han hecho mucho peor y quizá otros que lo han hecho mucho mejor. En los 15 meses, Yacir tuvo luces y tuvo sombras. La obra del centro no fue una imposición de Yacir. Fue una imposición de quien mandaba en el Estado y que quería que se hiciese esa obra. Yo lo viví de cerca. Después de abrir las primeras cinco calles, la opinión del presidente y la mía era ya no abrir ni una más hasta no terminar esas cinco. Fue un capricho. Sin embargo, se abrieron contra todo y contra todos. Hoy al tiempo, si tú vas al centro y ves las banquetas amplias y las calles iluminadas, se ven muy bonitas. El problema es que la administración municipal que siguió permitió el ambulantaje. Y no, el ambulantaje le hace mucho daño. Pero un centro con banquetas amplias, con calles nuevas, no era una mala idea. Y de nuevo, Yacir fue presidente 15 meses. Yo no quiero entrar en nombres ni en comparaciones. Eso le toca a ustedes, los que hacen opinión y periodismo. Pero comparados, han estado mucho más tiempo y han hecho cosas terribles. No te pesa, no es el astro. No, porque primero jamás participé en nada que no debiera. Yo creo que el trabajo de un secretario municipal es manejar la política interna de un ayuntamiento. Y tú puedes preguntar a los regidores si con todos tuve siempre una evaluación permanente de sus acciones y de las mías y cumplimos los objetivos. Y dos, te lo puedo decir, quienes hayan ido al municipio, atendíamos a todo el que llegaba. Ha sido, sin lugar a dudas, el trabajo más pesado y desgastante que he tenido, pero también uno de los que me ha dado más experiencia. Muchos me preguntaban cómo después de haber sido diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, aceptar ser secretario municipal. Pero se olvidan de que todos debemos de tener la humildad de que cualquier trabajo es digno, más allá de lo que podamos sentirnos. Porque pasa una cosa a veces con los diputados, y yo bromeo mucho con ellos. El diputado le dicen, ya eres diputado. Pero, híjole, desde que le dicen que es diputado, se siente importante. Y el primer día que llega a la Cámara a hacer su trámite, le dan su charola, ¿no? Mira, diputado, ya se siente influyente. Y luego le dicen, este, ¿y cuánto vas a ganar tanto? Chin, ya me hice rico, ¿no? ¿Y con quién voy a tratar acá? No, pues con secretarios y con puro diputado. No, ya soy poderoso. Y si saliendo alguna de las decanas te dice, oye, quiero un café, y hasta medio te saluda, dices, ya está guapo, me volví. Eso pasa con los diputados, no hay alguno a hacerlo. Y los diputados somos igualitos que todos, como son los senadores, como son los presidentes municipales. Somos seres humanos como todos. Y eso es de lo que yo defiendo siempre. Entonces, ser secretario municipal fue un privilegio y estuvo muy a gusto. Si fueras otra vez diputado local, ¿qué propondrías? ¿O qué no harías de lo que hiciste? Hay algo que propondría, primero que nada, que me tocara a mí ser quien presidiera el Congreso. Porque creo que esa me la quedaron debiendo en la diputación local. También te debieron a la alcaldía, ¿no? También, pero te voy a decir por qué. La coyuntura me ha pegado, pero la segunda vez que fui diputado, el reglamento establece que debe ser diputado el que de acuerdo a su formación académica y profesional y política tenga más experiencia y pueda desempeñar el cargo. Y creo que yo era uno de ellos. Es un pendiente que ahí traigo. Entonces, yo creo que si me tocara hacerlo, buscaría eso. ¿Y qué propondría? Hay muchas cosas por proponer, pero la principal es buscar de qué manera se establecen mecanismos y proyectos que detonen el empleo. Sin empleo no hay nada. Esa es la realidad. La gente, la petición número uno todos los días es empleo, trabajo, empleo, trabajo. La gente necesita trabajar. Por ejemplo, te da dignidad, te da seguridad, te permite llevar a la casa educación, el alimento, todo. Y otra cosa que debíamos hacer es que los funcionarios nuevos no debían correr a todos los que están ahí cuando llegan. Porque es muy triste que alguien llegue a su casa y te diga que lo corrieron simplemente porque llegó alguien nuevo y no porque era una casa justificada para ello. Emilio, ya por último, ¿vas a seguir caminando, Chiapas? Voy a seguir caminando, Chiapas, sí. Porque además estoy en mi derecho de hacerlo. Lo he caminado toda mi vida. Alguien me decía en Pichucalco hace unas semanas, de casualidad, y me dijo, ¿y usted qué ha hecho por Pichucalco? Y a alguien a quien yo no conocía, y le dije que yo creía en Pichucalco, porque yo fui a Pichucalco hace 10 o 15 años. Compré un terreno abandonado. Invertí en una escuela, puse luego otro negocio y hoy le doy empleo a más de 100 gentes ahí. Y me la jugué por Pichucalco cuando todo el mundo me decía que era una locura. Eso es lo que hay que hacer siendo también funcionario, y lo debe hacer, lo hace el gobernador actual y lo hará el próximo. Creer en cada uno de los lugares e invertir en ellos para que haya empleo. Lo que voy a hacer es trabajar todos los días y esperar que el destino reciba mi carta y pueda yo tener respuesta. ¿Tu relación con Manuel Velasco? Excelente, Manuel es mi amigo, mi amigo de toda la vida. Conozco a Manuel desde que Manuel es muy joven. Creo que es un hombre que tiene una sensibilidad política muy especial. Es una gente que aprecio de manera sincera y real, más allá de la política, en el terreno de lo personal. Y en lo político estoy cierto de que pocos tienen como él ese sentido, esa visión más bien política y de cómo deben ser las cosas. Por supuesto que el ejercicio del poder es complicado, pero no es complicado siempre. Pero no es complicado, para él es complicado para cualquiera, porque Chiapas tiene rezagos históricos. Chiapas no se puede arreglar en seis años. ¿Por qué? Porque tiene tantos rezagos y tantas necesidades que se requiere un gran tiempo para hacerlo. Por eso quien venga tendrá que dar continuidad a muchas de las cosas. Y para Manuel siempre tendría una palabra de afecto y de amistad. Lo conozco desde muy jovencito, cuando sigue siendo muy joven, y creo que es una gente que quiere mucho a su estado. Pocos como él, para desarrollar su carrera política, es una gente que tiene un pensamiento diferente en la política. Y si eso lo relacionas con lo que me preguntabas hace rato del Verde, yo lo separo. Manuel Velasco como Chapaneco, excepcional. El Partido Verde es un partido como todos, con muchas ganas de ser. Y hay que reconocer que Chiapas le ha dado una gran cantidad de fuerza al partido a nivel nacional. Manuel es una figura nacional dentro del Partido Verde, es una figura nacional. Y como figura nacional es como yo lo veo. Perfecto. Emilio, me dio mucho gusto. Al contrario, el gusto es Diego. Además, con una gente joven y que ve las cosas de manera tan clara. Gracias. Tu panorama político, tu panorama socioeconómico es muy profundo, muy amplio. Gracias. Me dio mucho gusto estar con el diputado Emilio Salazar Barías. Y que la gente no se olvide de que la frase debe ser Chiapas, Chiapas, Chiapas. Es más fácil acordarse de Chiapas, 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 de cualquier otra de las frases que todos inventan para generar eslóganes de los que nadie se acuerda dos meses después. De Chiapas, Chiapas, Chiapas se va a acordar todo el mundo siempre. Es muy bueno, muy original. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes que nos siguen, familia, comunidad de Twittera, Facebookera y en todas las redes sociales, en todas mis plataformas digitales. Nos encontramos en la próxima ocasión, aquí en De Frente Con. Gracias Diego. Gracias.